Yo tenía quince años cuando no quise quererte Que a distancia de los desengaños la vi a un sueño de gloria y de suerte Te vi muy poco pa' mí y en el potro de mi fantasía Me fui burlando de ti con un cante que así te... Ay, 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 decía Cosa de chavales, lo nuestro fue un juego Cosa de chavales, más no hay que ser ciego, lo nuestro no vale El color como la cera y en tus labios como un ruego Esto nuestro es igual que una vera, por Dios compañera Que vas a jugar con fuego Hoy nos vimos frente a frente con los papeles cambia Que soy yo quien está en la pendiente y tú en unas glorias que me han deslumbrado De ti me quise apartar y poniendo tu mano en la mía Dijiste pa' olvidar y a creer de cien años Ay, 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 un día Cosa de chavales, lo nuestro fue un juego Cosa de chavales, más no hay que ser ciego, lo nuestro no vale El color como la cera y en tus labios como un ruego Esto nuestro es igual que una vera, por Dios compañera Que vas a jugar con fuego Como sea, ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay